El ministro de Agricultura se comprometió con los ganaderos aquí en la comisión de la OIE, Venga Arauca, y de a conocer las causas de la resolución del ICA. También, si es necesario de hacer las pruebas en Arauca, se instalará un laboratorio. El ministro de Agricultura durante el fin de semana se reunió con varios gremios en el departamento de Arauca y con la dirigencia política. El primero en hacerlo fue el de los ganaderos para tratar el tema de la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario o ICA. El tema de ganadería, tuvimos una conversación muy tranquila, tuvimos una conversación donde cada uno de estos ganaderos pudo manifestar sus inquietudes en cuanto a las restricciones que se le ha puesto a esa zona de defensa que tenemos para que no entre la fiebre astosa con vacunación, para no perder el certificado de libre de fiebre astosa con vacunación que Colombia consiguió recientemente. ¿Qué concluimos? Concluimos que vamos a seguir trabajando en equipo, que el día 12 de marzo va a estar aquí un experto de la OIE explicando cuáles son las razones de las medidas adicionales que se han pedido, como por ejemplo las pruebas serológicas. El ministro de Agricultura, Rodolfo Osea Navarro, manifestó que en el departamento de Arauca se ubicará un laboratorio para realizar las respectivas pruebas. Necesario para hacer esas pruebas y que no nos demoremos llevando esas muestras de sangre hasta Bogotá y que luego tengan que volver acá. Surgió una idea de los ganaderos que vamos a analizar y es que se hagan pruebas aleatorias. En vez de que se tenga que hacer pruebas todos los animales, vamos a mirar y vamos a explorar si se pueden hacer pruebas aleatorias estadísticas y si la OIE nos apoya en esa idea para nosotros poder avanzar. El funcionario del alto gobierno sostuvo que también se habló de las líneas de créditos con el Banco Agrario. Igualmente hablamos de las diferentes líneas de crédito que tiene el Banco Agrario y de todos los temas, son líneas de crédito que son muy baratas, que tienen subsidio a la nación, que la tasa de interés está para pequeños productores al DTF-1, que eso hoy es 3.5% anual, o DTF-2, que hoy es 6.5% anual. Entonces, en ese sentido, también hay esa oferta institucional. También mencionamos con los ganaderos, con los cacauteros y con el sector del plátano. Espere mañana aquí en Noticias La Lupa Araucana las conclusiones de la reunión del Ministro de Agricultura y el Gremio de los Cacauteros.